Estamos hoy aquí haciendo tercera dosis, completando esquemas contra hepatitis B que comenzamos el año pasado en la parte de rentas, comenzamos con el tema de la campaña. Son tres dosis que se aplican, una hoy, al mes la siguiente y a seis meses de la primera dosis sería la tercera para completar esquemas según las normas de vacunación. Cuando comenzamos el año pasado vino gente de afuera, pero casi 100 empleados, un poco más, 200, porque estamos vacunando también en áreas afuera de lo que es el Palacio. Esta vacuna el año pasado ya se hizo a nivel universal, digamos que está dentro del calendario nacional para todas las edades, no hay rango, no hay límite de rango sino en general. ¿Las personas que todavía no la tienen se pueden acercar a cualquier centro de salud? Así es, sea en cualquier centro de salud o al mismo centro vacunatorio que está en Moreno, Italia, ahí también tienen las vacunas gratuitas. Gracias. 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 Gracias.